Hoy volví a nacer por segunda vez Y por primera vez pude ver la luz Volví a renacer el día que A mi corazón llegó Jesús Hoy volví a nacer por segunda vez Y por primera vez me siento vivo No vuelvo a mi vida antigua para qué Si la verdad es que estaba perdido Y tuve que llorar como un niño Lloré porque al nacer cualquiera llora Tuve que llorar como un niño Lloré porque en Jesús a mi alma vino Hoy volví a nacer por segunda vez Y por primera vez puedo respirar En un mar oscuro y frío naufragué Pero el Señor me vino a rescatar Y tuve que llorar como un niño Lloré porque al nacer cualquiera llora Tuve que llorar como un niño Lloré porque en Jesús a mi alma vino Y tuve que llorar como un niño Lloré porque en Jesús a mi alma vino Lloré porque en Jesús a mi alma vino 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 Lloré porque en Jesús a mi alma